La verdad que como siempre que he venido acá, siempre me he tratado muy bien. La verdad que uno cada vez que viene acá se va muy reconfortado por el cariño que aún le brinda la gente. Y bueno, esperemos que se pueda concretar esto que vinimos a hacer, que es a promocionar la escuela de técnico que va a ser para el mes de marzo, que se va a inaugurar acá. Y bueno, también estar esta noche con toda la gente independiente en La Peña para poder pasar un lindo momento. Como siempre recibiendo el cariño de todos los hinchas, no solo de los independientes, sino de los hinchas del fútbol. Sí, sí, por suerte, como dijiste, no solo de los hinchas independientes, sino también de otros equipos. Creo que uno, siempre que estuvo dentro de una cancha, trató de hacer lo mejor posible para poder que la gente que nos iba a ver se vaya siempre contenta de que haya disfrutado del fútbol que uno trató de jugar siempre. En nuestra época creo que era muy lindo ver las hinchadas tanto local como visitantes, que eso hoy no pasa. Así que creo que al estar tanto tiempo en un equipo como independiente y al quedarme acá en Argentina tantos años, bueno, tuve la suerte de jugar partidos muy importantes y la gente de acá, de otros equipos, siempre que lo he enfrentado y he hecho algún buen partido, me ha reconocido. La verdad que muy bien, todos con la intención de poder ayudar a que se arme esta escuela de técnicos para marzo y creo que eso es lo más importante de todo, que ojalá el día de mañana puedan salir algunos técnicos de acá de Río Grande y que puedan dirigir algún equipo que a ellos les gusta, algún equipo importante del fútbol argentino.